El pájaro del alma Un cuento de Mijal Znunin Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. No solo saben que existe. Saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, ha quejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido un hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos, y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos. Como el aire que el hombre respira, desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quiere saber de qué está hecho el pájaro del alma. Ah, es muy sencillo, está hecho de cajones y cajones, pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial, y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra, doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza. Un cajón para la envidia, un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción. Y un cajón para la desesperación. Un cajón para la paciencia. Un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio, y otro para el enojo, y otro para los mimos. Un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras. Y señalar al pájaro qué llave es girar y qué cajones abrir. A veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro por su cuenta abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo. El hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia. Y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre, sin desearlo, siente celos. Y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba. Porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente. Y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente. Pero el pájaro del alma que lleva dentro es un pájaro que abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre en cambio el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha. Ya tarde, en la noche, cuando todo está en silencio, escucha al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo dentro del cuerpo. Hondo, muy hondo, muy hondo dentro del cuerpo.